Acá lo que la gente queremos, el pueblo queremos, es que se cambie la constitución política del año 93. Porque eso ha hecho que los grandes monopolios hagan y deshagan el precio, lo suban y lo bajan y por eso no tenemos solución. Señor Presidente Castillo, si llega este video a sus manos, llega a verlo, por favor. Ya tenemos ya un compañero en Huancayo que le han destrozado la pierna. Acá tenemos un asesinato y estos policías lo hacen, ¿por qué? Porque ellos están en un armamento. Nosotros estamos en una huelga, usted tiene que tener, usted ha sido profesor, usted ha hecho huelga. Ahora les pregunto, les pregunto, con calma que los voy a escuchar. Ayer se decía, hemos visto diferentes grupos y diferentes pedidos. Uno, el de Julio Carvajal, decía renuncia y vacancia de Castillo. Entonces, acá no estamos a favor de la renuncia. Nosotros no somos por favor de la renuncia. Acá, me permite hablar. Acá la gente está despierta. Nosotros no nos dejamos engañar por el periodismo ni por los canales. Nosotros no nos dejamos llevar por eso. Hasta ha salido un último video de la señora, no sé qué, disculpe, alguien recuerda el nombre, que todo ya tiene manipulado ya todo. ¿Cómo es esto? Ya saben, de paro, miren. La congresista Marta Chávez. A ella, la congresista Marta Chávez. No, perdón, Marta Moyano. Marta Moyano. La congresista Marta Moyano está... Todo esto de acá están planeando todo esto. Todas las culpas se van hacia ellos. Ellos son los responsables de lo que está pasando en todo esto. Todo el grupo queremos acá. No es que estén pidiendo la renuncia a Castillo. No, no, no. Nosotros no pedimos la renuncia a Castillo. Una cosita, qué raro que solo en Lima pidan la vacancia y acá nadie. Yo que sepa la mayoría no está a favor de la vacancia. Permíteme hablar, por favor. Yo he estado acá desde el primer día que se ha realizado el paro. Nosotros, desde que ha empezado este paro, nosotros sabemos bien claro que esto no ha sido armado por el presidente Pedro Castillo. Y que esto ha sido armado por esa mayoría parlamentaria que genera este caos, que hace que nosotros estemos peleados acá, generando la desunión. Hay muchas personas, nosotros escúchame, esta gente de acá pide el cambio de esta constitución. Que se vayan esos congresistas, que ese señor dirigente haya dicho que nosotros odiamos a Castillo. Es el estilo.